hola amigos como les va espero que se lo estén pasando de maravilla y bien ahora te traigo en esta ocasión un vídeo de cómo cambiarle el botón de encendido a este teléfono que se llama samsung a30 pero antes que nada aquí te dejo las instrucciones de cómo cambiar el idioma de este vídeo este hace clic pero no funciona correctamente hay que premirle fuerte así es que se lo voy a cambiar sacamos la bandeja o el sim tray como le llames y le pongo un pedazo de más skin tape para que no se metierla primero lo voy a apalentar un poco eso no requiere mucho y ya que está caliente esto inserto esta láminita este no está muy duro y luego ya con un plástico es una carta de baraja de las más delgaditas mira ahí este no está muy problemático lo calientas como a 20 grados centígrados diría que 60 grados Fahrenheit más o menos y ya se enfrió lo volvamos a apalentar no mucho porque este es plástico este no es libre este plástico si lo pasas de calor se hace se arruga aquí en la parte de atrás tienes el problema de que tiene la antena ahí todo entonces tienes que cortarle con cuidado me pegó un susto de trono y pensé que se había roto si se rompe pues ya sabes te va a tocar poner otra y si no la tienes especialmente que esta está muy bonita pues ya bailaste así es que esto lo sigo abriendo si ya sabes abrirlo bueno lo adelantas porque entiendo que a lo mejor no quieres estarme escuchando esto aquí es un poco complicado cerca de donde están las cámaras que están las cámaras Este video yo lo pongo de buena fe, pero bueno, no a todos les funciona, si sigues las instrucciones y como yo lo hago, no vas a tener problema, pero aún así, esto hay que limpiarlo para que te quede bonito y no puedes ponerle el pegamento nuevo encima, ni tampoco puedes cerrarlo, este todavía pega, mira, todavía sirve, pero como esta incompleto, pues ya no queda bien, así es que lo mejor hay que quitarle y le ponemos un pegamento diferente. Pues mira, como te decía, cuando lo estás abriendo, aquí tienes que tener cuidado porque puedes dañar la antena, claro, si la dañas no es tanto problema porque la vuelves a soldar, así es que lo desarmar, este puedes usar un desarmador de un cero, dos ceros, el que quieras, y vamos a quitar todos los tornillos. Música Entonces hay que levantar pues la parte, con cuidado, aquí no hay tanto problema porque que tiene un cristal de plástico, entonces le metes aquí, con cuidado, entonces aquí, en esta parte no le hagas nada, porque ahí están los controles y se pueden dañar, y aquí es entre lo azulito y lo negrito, con cuidado, aquí como puedes ver, ya le vas levantando hacia hacia afuera, hacia abajo, ya se levanta, aquí está, tiene más cables por dentro, conexiones, la bocina, parlante, speaker, entonces cuando la voy a ver y poner, cuando iba a ver, cuenta, y si tienes que hacer, y luego no creo que tiene más internet, así es que yo sea消ó, al T неbró, vamos a consultar a ver, porque bueno, el problema, la risa es que para情ar si tienes queки y ya estáaby estalings, o si estoy usando el resultado de cómo se extraña prenen el en vida, vamos a ver, este tema le funciona, ya que, otra cọcina de la 디자ña de esteική, es que no se va a tener valor de funcionar, cuando lo quieras llamar y el problema, luego lo batería, conectas este cable que va para el mainboard, motherboard, la lógica y ya de aquí tienes el sensor para la huella, tienes el centro de carga o charging port, este tienes que remover estos tornillos y si ya está dañado ya no te importe, nada más lo empujas de aquí hacia arriba, tiene un tornillo ahí, lo empujas y viene toda la tableta junta, nada más fíjate cómo es y tienes que llegar a este punto a abrirlo para que veas cómo es el de tu teléfono porque por ejemplo hay A30, A30S, entonces a veces cambia, a veces tiene dos antenas, a veces tiene cositas diferentes y eso es lo que tienes que ver, ya de aquí están las cámaras, el parlante de la bocina o el del oído Eukes y ya de aquí igual tiene otro tornillo y aquí le levantas, mira esta sale suavecito, esta le levantas, esta tiene aquí un orificio aquí que la levantas, mira ahí se mueve y este igual tiene un orificio aquí y lo levantas, ahí ya se mueve ya viste, eso es todo, ese es el teléfono lo vamos a dejar así por un momento, nada más lo voy a conectar y bueno que la batería si la quieres vamos a mover, acuérdate que si tienes que calentar la pantalla, lo que haces es irla levantando poco a poco, estas están muy pegadas, es muy difícil, tienes que extremar precauciones, pero si quieres ver cómo se saca, simplemente puedes ver otro de mis vídeos de cómo remover la batería o desarmar el A20 o A21 que tengo ahí y ya con eso te vas a dar cuenta, ya conecto la batería, realmente aquí ya no hay nada que hacer, esta es la pieza que está dañada y aquí tengo la pieza nueva, esta es la nueva y entonces esto es más fácil de lo que tú piensas, si es que si te animas a hacerlo acuérdate, te echarle ganas y a lo mejor que sale mejor que no, esto lo empujas hacia arriba, aquí esto de preferencia lo despego, aquí, nada más necesitas unas pinzas o fritzers, muy puntiaguda, y ahí ya se despego, esto es duro, tiene vacilita, así es que no te preocupes, y en este caso como se va a reemplazar, pues ya no importa si se rompe, aquí ya está, entonces esto es básicamente la pieza, como verás no es tanto problema, y ya si quieres sacar los botones, igual o si se te rompe uno, lo sacas para este lado y lo metes por aquí, entonces ahora, esto va por aquí abajo, no es fácil, pero es tan fácil posible, y ahora, lo voy a poner, aquí ya. Sobre el piso, y ahora, lo voy a poner, aquí. en su lugar y lo voy a cerrar con cuidado con cuidado le cierras y ya cerró todo entonces ahora y aquí tiene otros brackets que bajen y ya está vamos a probar que funciona ahí está A30S ahora el problema era este cuando le oprimías no apagaba o no prendía ahora está suavecito si le oprimes y le oprimimos para reiniciarlo o para apagarlo y ahora tengo que ponerle sus tornillos esta es la parte más dolorosa que tienes que tienes que bueno tienes que ponerle todos sus tornillos de regreso y 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